El maxiquiosco reabrió sus puertas. En medio de la conmoción que perdura en una ciudad golpeada doblemente por las inundaciones y la inseguridad que aquí se cobró la vida de un joven querido por todos. Luján sigue atravesada por el dolor y la angustia que provocó el asesinato de Agustín en este comercio donde ya nada será igual. ¿Cómo fue el día de hoy trabajando? No, re complicado, no pudiendo hacer nada. Estar en el mismo lugar, ver el horario en que él entraba, no estar y es complicado, es difícil. No puedo comentártelo ni contártelo porque no me sale, no tengo una palabra para eso. Él es Cristian, el dueño del local que hoy intenta muy lentamente y como puede recobrar la actividad que desempeñaba con tanta responsabilidad y cariño a Agustín, inolvidable en este barrio hoy sufrido. Y esto te pone medio incómodo porque es cosa de no creer, porque una cosa es verlo todos los días, ahora no lo ves, te da no sé qué. Acá, yo soy nacido y criado acá en Luján y esto se tiene que terminar para todo. Y duele, a mí me duele, como mamá me pongo en el lugar de la mamá, de los amigos, porque yo fui al velatorio del chico, un dolor grande. Nunca me imaginé que tenía tanta gente que lo veía Agustín como lo que fue, una buena persona, nunca me lo imaginé. Es más, me choqueó. Creo que también, aparte, me choqueó eso. Yo sé que un tipo de 10 que estaba siempre contento, pero creo que nunca llegué a valorar la persona que había acá adentro.